cambio y fuera pero gracias a dios mi hijo porque tú se imagina que yo precisamente cuánto 30 ya en el teatro bueno yo un día me di un humo que termine en cuero en mi casa tirando la ropa así y en ese edificio me dijeron pero mire nosotros encontramos una media en el primer piso el pantaloncillo en el cuarto y afuera de mi casa toda la otra ropa porque como yo nunca he bebido yo le dije a una amiga mía yo le dije mira enséñame a beber entonces me dieron vodka con jugo de naranja pero me dieron mucho me dieron me pusieron muy dulce Juancito tú te quieres engañar dame algo dulce ¿Quién fue esa amiga? tranquilo ¿Quién fue? mi amiga Marta vive en Benicio esa fue la del cuento de la pizza que tú me dijiste pues sí pues sí pues sí pues Juancito aquí no se estila eso en Venecia señora una pizza que costó 40 euros y me dijo aquí no se estila la gente a llevarse lo que se come yo le dije pues se va a estilar porque yo lo voy a imponer y yo me comí mi pizza a la mitad y la mitad ella no quería que yo me la llevara porque en Venecia no se estilaba eso porque cuando ella viaja ella hablaba así ella decía ojo de perros azules y yo le llamaba Marta ¿en que tú estás? y él me dijo aquí comiendo viandas y pastas y de malta y pagueti y batata antes de viajar ella nació con ese chip ella estuvo en España y ella estuvo un legal entonces ella pareció una andaluza y le decía ¿dónde es? de andalucía la encarnación es lo mismo que el que vivía en Crito Reyes decía que vivían las flores las flores de Crito Reyes como la gente de Mao que dice que es de Santiago yo tengo más de ellos que yo he conocido que dicen que son de Santiago yo si era de Lomina y decía que era de Cancino pero es peor porque Lomina está más cerca que Cancino en la vida es porque así no viven los ricos oye, mientras más cerca tú vivas de la 27 con Lincoln ahí se va limpiando la cuenta de banco mientras más cerca vivas de la 27 con Lincoln como la gente que decía que vivía en La Puya y decía que vivía en Arroyo yo tenía un primo que decía que él era gerente de puntos de acceso a un banco mentira, tú eres portero que habilidoso señor bonito eso es un tema de la gente que dice que no es estamos en producción anota eso conociendo yo a Juancito viendo Juancito borracho me imagino que se te mete a Montserrat Caballero no, pero esta fue peor señores hace muchos años en un verano unos amigos me invitan a una fiesta como un rey en una casa de millonarios como decía en Arroyo Hondo y yo voy y era una casa muy grande que se entraba por por el por la marquesina la marquesina y termino un patio inmenso y yo me siento y comienzo a conversar me encuentro con dos o tres y pasan unos vasos de fonds blancos y digo yo ¿y qué es? eso huracán era dulce y yo me bebí uno y yo era muy dulce pues me bebí otro y me bebí otro y me sacaron inconsciente me tiraron el mercado atrás cargado en plena fiesta el bajo a negro 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 el cielo del musical se la veía de los ríos fue como nuestra amiga Salim en uno de esos años que la cargaron así así me cargaron a mí me sacaron entre esas fiestas que habían tomado 220 ¿y qué fue lo que le dio? y yo de Gonzalo como Jesucristo me tiraron del carro a dormir hasta que ellos se fueran gracias a los gran amigos míos que no me violaron Juancito Rodríguez Juancito Rodríguez Juancito Rodríguez en Cambio y Fuera el único programa que tira el bomber de la entrevista por la mitad enhorabuena concédame 30 minutos y un chisma ladies and gentlemen señoras y señores la entrevista en Cambio y Fuera Juancito bienvenido a Cambio y Fuera otra vez de tu casa un productor muchas gracias para mí uno de los más fajadores el gigante es como que un fajador silente del teatro como que no y la gente con la crisis y la economía que es la vida tiene que ser silente porque si no empiezan la gente a llevarles recetas porque Juancito así como tú lo ves rico millonario Juancito ¿de qué tiempo tienes ya produciendo teatro formalmente bueno formalmente yo comencé a producir teatro desde siempre todo el mundo me quería tener en su oro porque yo le vendía 100 boletas 50 boletas la hacía a la utilería la buscaba a vestuario entonces yo siempre creo que fui un productor muy inconscientemente claro aprendiendo en silencio fui haciendo conciencia pero a mí me tocó grandes maestros yo trabajé con Guillermo Cordero con Enrique Chao con Fidel con Eduardo Villanueva con gente que tenía el nombre tiene un nombre muy pesado con Nourinho señores pero ya yo llego de la mano de Nourinho ya yo siendo un profesional yo llego porque yo acabo de haber llegado a Miami contratado por una compañía americana One Way Puppet pero fin sin hablar inglés sin hablar inglés duré tres meses trabajando en la Florida y el hombre me dijo a mí una marioneta se dañó era trabajando en West Palm Beach por acá ser millonario hacíamos 7 y 8 funciones yo ganaba 170 dólares en el año 94 a la semana y hacíamos 7 y 8 funciones de títere era un marionetista entonces yo presentaba el show porque era doblado yo manejaba lo que es teatro el títere de guante y de varilla pero yo presentaba el show hacia la parte porque era doblado entonces un día se enredó una marioneta y el hombre me dijo Problem Grandi yo deliré el problem Problem Grandi en el show ese hombre decía Problem Grandi yo no deliré el problem no problem ahora eso es una película Sarine y Juancito cuando en el día pero que pasa yo siempre soy una persona yo estudié y estudiar ayuda cuando yo llego a la Florida en ese proceso de presentarnos de lunes a viernes nosotros hacíamos campamentos sábado y domingo fiestas privadas en ese tiempo ese señor cobraba 300 dólares por show una hora de show entonces yo recuerdo que él fue como a varios campamentos hicimos como 4 o 5 talleres pero los gringos son tan cuadrados que él hacía unos títeres de vaso entonces yo en los campamentos que iba entonces las piezas estaban cortadas todo era muy cuadriculado entonces como son los gringos pues yo no yo le ponía ojito por este lado y los gringos se volvían los que me hacían fil y cuando él veía esa reacción los talleres él no terminó dando 3 talleres él terminó dando como 7 y los talleres los pagaban aparte y siempre me llevaba un duking donado un dame donado porque me lo ganaba no me pagaba extra pero sabía que yo le enseñaba tú le sumabas a la creatividad aumentaba la creatividad tanto así que me ofrecieron quedarme hacerme un contrato pero a mí me faltaba una materia en Bellasarte en esa época yo quería ser profesor debí quedarme un día que no me faltaba me faltaba yo estaba yo ya ayudaba casi que en serio ya tú estabas del otro lado yo estaba del otro lado pero el único latino ahí era yo en esa calle tenía una bicicleta yo tenía cuadrito yo daba clase cabello yo tenía 194 me fui de aquí como con mil dólares en ese tiempo y yo ganaba 170 dólares a semana y calculé en tres meses dime rápido dime rápido con una compra de un mes en una casa para mí vino lleno y en Fort Lawrence de un sitio que vivía en la ciudad ¿dónde? Fort Lawrence de un sitio yo digo que la producción no sé que es Blanco Fort Lawrence de un sitio ¿dónde va? mira la media de Blanco siguen ustedes en el bar del Teatro Nacional con Cedosamente un fiel seguimos seis maniquí señores porque el bar tiene compromisos entonces yo me voy a maniquí porque ustedes saben que nadie para conmigo ni puede conmigo claro 100 boletas para el sábado 24 7 de la noche y el 30 en Tavera Center en Higüey muy bien me gusta en Higüey se puede hacer muchas cosas vamos muy bien Anderson es de Higüey tiene un entendido si lo está vendiendo es un muchacho que se mueve muy bien buen actor buen músico saxofonista buen famoso y no hay buena pinta el tipo se pide un video ahí meñándose está acabando está acabando pero que no se puede quedar atrás con Jenny que está ahí tiene que hacer su ridito pero me dice que la hora está bien parada si trata para mi es una sorpresa en este momento tener un trabajo que ha impactado a la gente le ha gustado mucho tuvimos a Raeldo el sábado por allá a José Llano a Mauri Sánchez un grupete de gente gracias por el apoyo pero para mi sorpresa en plena pandemia poder tener el flujo de público yo dije bueno ya regresamos si si volvimos prácticamente a la normalidad y gracias a donde se le debe a este señor también al revolucionario que se hace la tabla tiró función a las 12 del día eso quedará en la historia no y hay que decir señores la primera función de teatro que se hizo aquí en plena pandemia la hizo ese señor eso queda en la historia y yo estuve ahí yo estuve en el ensayo y estuve en la primera función y eso es un logro recuerda los gritos que dimos ahí bueno porque no era fácil porque en ese momento estábamos en el locurantismo porque aquí un director dijo que aquí no se iba a hacer teatro y yo dije o me suicido o me voy para el malecón la puerta de la mujer y todo yo dije Juancito si tú te hubieses ido para el malecón tú sabes que hubiesen ido a giras a verte no porque yo ya me fui el mandí y le dije me voy a largar por el malecón y él me dijo grávalo que solidaridad Juancito ¿tú crees que la fórmula del bar teatro del C teatro micro teatro ha sido como una forma de agilizar mejor y para que el público quizás que no es tan tiene esa educación teatral vaya y conozca definitivamente por eso este año planifique quedarme con dos cincuenta hacer una reposición hice mi reposición en Chao con un éxito el abogador que se quedaron una semana llamando pero por compromiso de las mujeres que yo ve que está embarazada que yo tenía este proyecto y tenía que sacarlo porque yo tenía un dinero abajo de derecho de autor y tenía que usarlo entonces yo voy para Chao también con celosamente infiel cuando Jenny cumple su compromiso claro que sí señores porque se demostró que todas las funciones que se hicieron en Chao eran abarrotadas entonces yo decidí que este año yo me quedo con los monólogos con celosamente infiel y con dos cincuenta al Cuba Libre y sobre todo Enrique precisamente se refiere a la dinámica de café teatro porque el teatro tradicional el teatro de ir a sentarse en una butaca no está mal para nada en otro formato pero la gente quiere reírse y relajarse y tomarse un traguito ha sido demasiado señores pero yo que soy un productor con una visión clara de hacer un teatro muy conceptual pero también muy comercial no señores la gente quiere reírse y debemos apostar este año a las comedias para relajar un poco incluso yo sé que se va a hacer el festival nacional yo espero este año sí y yo espero que toda la propuesta sea en comedia porque el país necesita reírse por supuesto que sí un momento muy difícil y este es el momento de reírnos de reírnos y pasarla bien y sobre todo que es seguro yo no he visto la primera persona que se haya quejado de que no solamente en Chao sino en ninguno de los otros espacios amigos que también están presentando sus espectáculos de ninguna persona que se haya quejado de que hemos violado el distanciamiento no hay pleito no hay botellazo la policía no tiene que entrar bruscamente a buscar a nadie eso es lo maravilloso de todo el eufórico de las funciones porque la gente yo creo que va a venir con un fuego con mucho más deseo de ver espectáculos ya este es el momento señor hay que seguir por supuesto que sí que bueno que gente como tú Juancito Valiente sigues haciendo siempre lo dije y tú y yo lo hablamos mucho Juan si tú y yo en la pandemia atrás acá hablábamos y yo llamando yo Hernando me dijo tal cosa y estábamos dispuestos para placer la bandera yo estaba dispuesto a encuera a mí Juancito me dijo cuando yo hice la protesta yo me encuero no se muere porque hay un sector que debe ser oído y se escuchó y lo que siempre hablábamos era que en vez de nosotros sentarnos a llorar tenemos que desarrollar un plan de acción porque lamentablemente es la ley del más fuerte vamos poco a poco saliendo de esta situación de la pandemia aún no hemos salido pero van a poder definitivamente beneficiarse en mayor cuantía de una forma un poco más amplia la gente que aguantó la gente que se mantuvo de pie y que a pesar de todas las restricciones a pesar de todas las millonarias pérdidas porque estamos hablando de mucho dinero en pérdidas van a ser la gente que se mantuvieron en pie y sobre todo con una buena actitud esperando su turno respetando las medidas y no convirtiéndose en anarquistas tampoco ni en escandalosos porque es lo que yo le digo a los muchachos cada vez que nos permiten volver a operar no nos podemos ir con toda la seda a la tinaja Juancito cuando te permiten meter en el bar del teatro nacional 75 no vendo más de 75 porque somos personas honorables porque somos personas que respetamos y que evidentemente sabemos que dependemos de nuestro público y la gente nos compra los espectáculos porque sabe que cuando va un espectáculo de Juancito cuando va Chao cuando va cualquier espectáculo de la gente que de verdad ha hecho una carrera sólida y respetable en las tablas en los escenarios en el teatro van porque saben que no se va a encontrar con un de atrapalante ni con un disparate ni con una falta de respeto Juancito vamos a ver una cosita bien sabrosa Juancito dice una cosa de las obras teatrales que tú para mí eres uno de los que más mezcla actrices de teatro con actrices nobeles de la televisión o del cine pasan al teatro tú como que tú las mezclas de tus elencos si quieres obviamente para que no no hieras yo pensaba que era de otra manera y o fulana que tú pintabas que era muy difícil tú dices wow que dulce que agradable que gente es fulanita o fulanito de todas las historias cuéntame que me pareció difícil difícil que tú dices Juan y quizás a mí me pareció difícil trabajar Lisbeth Santos me parecía una persona que era muy fácil primero pero después un poco difícil pero no tengo nada personal bueno claro que no es una presión laboral tú sabes es que no le guarda rencor que no trabajaría con ella de nuevo pero que no le guarda rencor no no tú sabes porque puede ser que tuviera una etapa es un momento complejo emocionalmente y que eso se refleje claro claro pero no tengo nada personal yo espero que no se olviden a que se acaban ni diciendo nada no no se venía públicamente tú a tres más disciplinadas ay ay mi madre más disciplinada no la vean como hombre más disciplinada ha repetido disciplinada dos veces se está buscando yo trabajo con todas yo trabajo con todas yo trabajo con todas yo trabajo con todas ella Fiscalmonte ella Fiscalmonte ella Fiscalmonte Giorgia Castillo muy disciplinada Giorgia tremenda yo muy disciplinada yo a Giorgia le pido en todos los años que tengo solamente un día que tenía problemas que no podía un programa de radio pues está bien yo te cubro pero siempre me llegan los ensayos fue muy solidaria en este momento de mezclar a Jenny y a y a esta niña a Giorgia Peralta entonces Giorgia y y y Joana me servían como zapata para mezclar y ahora iba y ahora se integró para nivelarla yo entendía tú sabes que tenía más compromiso que la muchacha pero también tenía compromiso la muchacha y íbamos entonces trabajamos yo trabajaba individual con ella dos días a la semana y un día con ellas bueno Joacito en la sala principal del teatro nacional es un escenario aspiracional para todo productor ay para mí no no pero ya me he presentado no pero yo digo para tú presentar un espectáculo tuyo en la sala principal es que Joacito sabe que está comprometido hasta el año 25 siempre está ocupado si tú supieras que yo como he llenado tanto Bellas Altas y son 600 dos y todo pero muchísimas veces lo he llenado claro que sí lo he llenado en festivales lo he llenado con producciones mira yo llené con Manuel de Acero yo llené con Gorditas yo llené con Divorciada varias veces lo llené con 12 Princesas en Guerra claro es decir lo llené con Adulterios es decir que yo no no tengo eso pero si me gustaría hacer algo me presenté una vez con Divorciada en Santiago que es también una plaza difícil y yo llené platea completo pero sí es un futuro claro eso es deseo y quisiera tener mi propio espacio pero no tengo esas cosas porque cuando tú comienzas a ponerte reto ¿sabes cuando comienza el problema de la gente? cuando yo soy yo quiero y yo siento y me lo merezco y me lo merezco cuando tú comienzas esas preguntas y a retorcerte como una gallina revísate porque yo soy un tipo que empiezo cada mañana yo estoy dando bandazos de verdad mañana yo llegué yo hice un par y a tomarme un café yo dije ay tengo que ir para el programa entonces yo empiezo ¿tú sabes quién me dijo que este país se empieza cada mañana? mi dos maestras Xiomara Fortuna y Maridalia Hernández este país se empieza cada mañana cuando usted se levanta si usted comienza a decir que usted se mereció y qué sé yo qué yo tengo dos denominaciones yo a mí me he entregado premio en Puerto Rico mis obras son las que más salen yo he ganado dinero un día me he levantado con qué sé yo 500 mil pesos y al otro día me he levantado con mil y eso es la vida yo me he comido un crepe frente al lubre como me ajusto un hamburger en la marquesina eso es la vida por supuesto esa es mi filosofía y me ha funcionado entonces yo un día he tenido mucho público como otro día he tenido poco público y lo valoro entonces ese es el secreto de la vida Juancito a ti lo que te falta es casarte y tener tus signos no a mí lo que me falta es más cuarto eso es lo que yo quiero para coger y decir al Pachino se presenta en Nueva York mañana y que vamos a hacer esta noche eso es lo que yo quiero un aplauso para Juancito Jóvenes Juancito tuvimos entonces el itinerario de Celosamente Infiel Celosamente Infiel Jenny Blanco Anderson Mercedes bajo la dirección de Richardson Díaz que acaba de ganar el Soberano un tigre bastante ranqueado sábado siete de la noche se bebe romo económico se come hay parqueo está asegurado y es para cien personas en Maniquí señores Maniquí en el Teatro Nacional así que no se pueden perder Celosamente Infiel Última Función en la Capital y el 30 en Tabera Center en Igüey en Igüey tendría que ser y de Igüey para Chao no pero a Chao y Teresa mientras si ya señores es importante trabajar y no es mentira que usted no consigue el éxito usted consigue el éxito hasta con un palito usted lo que tiene es que tener pasión entregarse y tener decisión y enfocarse y que no es cuestión de velocidad sino de resistencia de resistencia decía Valeria Lino que la carrera de nosotros no es explotar un día sino mantenerse y yo me mantengo ¿oíste? vamos mira Sarine dime la Juancito dime la Juancito que él está haciendo semanal de 5 a 7 un día que coge un día para venir a hablar de teatro Juancito te necesitamos aquí de 5 a 7 el día que tú quieras elige tu el día que aquí te esperamos para hablar de teatro que sea de 6 a 6 y media bueno así 30 minutos para que no te sientas pues con tu tiempo muy comprometido yo creo que no va a aceptar porque Juancito no es títer de nadie cambio y fuera cambio y fuera no es títer de nadie no es títer de nadie no es títer de nadie la que no te sientas no es títer de nadie